La tarde de lunes, jefes y subjefes de bloques del Congreso no llegaron a acuerdos sobre la agenda para tratar el martes en la primera sesión del segundo periodo ordinario. Durante la reunión se tenía previsto que dentro de los puntos para la plenaria se trataran temas como el del informe de la Comisión Pesquisidora del antejuicio en contra de la Ministra de Educación, cambios al Código Procesal Penal, el paquete de leyes de transparencia y la lectura de más de 155 iniciativas que esperan turno, agenda propuesta por la Junta Directiva. Los temas previstos no pudieron ser abordados por desacuerdos entre diputados para suspender la fase de debate de la interpelación a Carlos Betzín, ministro de Cultura que inició el 22 de enero a petición de la bancada líder y que ha ocupado la agenda legislativa desde entonces. A pesar de la intención de la mayoría de bancadas para tratar otros temas, los bloques UNE y Líder lograron que mañana se reanude el juicio contra Betzín. Pedro Moady Menéndez, presidente del Congreso, lamentó la dificultad para llegar a un consenso por parte de los congresistas. No decidieron aprobar ninguna propuesta de agenda, de hecho no decidieron ni siquiera proponer ninguna agenda. Por lo tanto, no habiendo consenso para una agenda ni ninguna propuesta, pues continuaremos con la interpelación del ministro Batzin en su fase de debates, que es lo que tenemos ahorita y para lo cual estábamos pidiendo una interrupción. Pero viendo que no hay deseo ni consenso por parte de los señores jefes del bloque, no nos queda otra más que continuar con eso.